Deportivas Deportivas Estamos de vuelta aquí con Deportes 56 con José Guillermo Merino Miren, antes de entrar al béisbol de grandes ligas Se dio un cambio en esta semana De Dani Santana pasó a los toros Se dieron dos cambios Dos se dieron esta semana El primero que se dio y se anunció el pasado sábado Ya en la tarde, luego de nosotros salir del programa El Jumbo Díaz, ¿verdad? José Rafael Jumbo Díaz Junto a Fernando Rodney Pasan a los jugantes del Cibao Porque fue el mismo sábado El sábado de la noche fue Por José Tapia el quinto pick De la ronda De la primera Perdón, por el primer pick Por el pick de la quinta ronda Así es La primera ronda, el quinto pick El quinto pick de la primera ronda De la primera ronda Entonces los leones reciben a Tapia y el pick Y a los gigantes del Cibao llegan José Rafael Jumbo Díaz Y Fernando La Flecha Romney Entonces al otro día Se dio el cambio Entre Toros del Este Y ahí la Sibaeña Dani Sartana Por... ¿Cómo se llama este muchacho? Fue por un pitcher No, es por un infín Que está en Grande Liga Está en Arizona Que llegó, sí, nuevo Sí, sí Ay, Dios Perdomo 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 Por Perdomo Que es recién subido Que está en Grande Liga Perdomo Perdomo está en Grande Liga Fue cambiado a las águilas Ibaeñas Ese es el cambio que se dio a nivel local Ah, también se dio No, no Ya eso fue la otra semana Perdón Que era la asignación del Manny Ya eso se había dado Pasamos por aquí Sí, el señor Pedro López Muy movida la costelera Pero vamos a ver Que nos deja Y entrando de lleno Al plano de De las Grandes Ligas José Ramírez Jugador del mes de abril ¿Cómo se dice? En este primer mes Ha sido el jugador Que más ha sonado Sí, sí Líder en remolcada De Grande Liga No solamente por su actuación Sino porque dijo Que él perdió dinero Porque das en el equipo Que quiere jugar Así mismo También por él Él dijo que Prefería perder dinero Sintiéndose bien en Clíbera Claro Ahí sea otro equipo A ganar más Que no sabe Que él le hubiera deparado El destino Yo estoy de acuerdo Con él Yo estoy de acuerdo Con José también Así es que si actúa Donde yo me siento bien Ahí es que quiero quedar No todo el dinero Recuerda El jugador del mes Ya lleva 29 remolcadas En un mes Increíble Como va José Ramírez Va súper bien La para Está dando la para Esta semana pasada Willy Adames Conectó dos cuadrangulares El pasado martes El pasado martes De verdad que Willy Adame Está teniendo Tremenda temporada Líder en honrones Para los dominicanos Segunda ocasión Que conecta dos honrones En un mes En menos de una semana En una semana Por segunda ocasión Cuando es todo horror Exactamente De verdad que Willy Adame Está teniendo Una muy buena temporada Ocho cuadrangulares Ya lleva Excelente Willy Adame Que bien Otro dominicano Que está acabando Manny Machado Manny Machado Lleva siete cuadrangulares Creo que está bateando Tres setenta y ocho Exacto Por ahí es que anda Y Eric Homel Tres sesenta y siete Que es el segundo Manny Machado Ahora mismo El líder en G Líder en anotada Líder en Juan Líder en Averaje de bateo De verdad que Manny Machado Está teniendo Tremenda temporada Y está siendo El líder De los padres De San Diego Y está empezando Como nunca Nunca había empezado De esta manera Manny Machado Este esos bateadores Que se calienta Luego de la mitad De temporada Y sin embargo Ya el hombre Ha empezado Desde el inicio Que ha estado Tremendamente bien Esta semana También Toronto Les rompió Una racha A los Yankees Los Yankees Tenían doce juegos Ganados consecutivos Once perdón Y Toronto Les rompió La racha Pero ya ustedes saben Con el agua Al cuello Porque les rompió La racha Con un pase lleno Que terminó el juego De verdad excelente Los Yankees Que han tenido Un bateo Extraordinario Aaron Josh Con ocho Y Anthony Rizzo Con nueve Han empezado Como una trombe Sobate De los Yankees Yancarlo En tanto Aportando Sobremanera Un bateador Temible Como es tanto Que cuando está En salud Recuerden que acabo De llegar A los 350 Codrangulares Tienen 33 años Yo creo que pudiera Llegar aquí En acción Los Piratas Y Cincinnati Dos a dos En el octavo Los Dodgers Le están ganando Cinco a cero A Chicago Cup En el séptimo Oakland Y Minnesota Twins Cero a cero En el tercero Con dos a dos Toronto Cuatro por cero A los guardianes De Cleveland En el tercero Y Detroit Y los Tigers Empiezan un ratito A las cuatro y cinco Entonces Estos son los que están En acción Ahí vemos Una imagen De Aroldis Chatman Que en esta semana Se convierte En el número 25 ¿Verdad? Llega al puesto 25 En el listado de salvaje De todos los tiempos Excelente Chatman Un pitcher Que todos sabemos Con lo que cuenta Unas retas Cien millas Que no son muchos Que llegan ahí Fíjale a eso Que cuando él empezó En grandes ligas Dominaba con su recta Le encontraron el truquito Pero el hombre Ahora se ha vuelto Un marrullero No el hombre Está aprendiendo a lanzar Eso es parte De la evolución Como un pitcher Excelente Y es un poco Más difícil Cuando hace eso Porque ya no puede tirar A 105 Cuando le están esperando Ese lanzamiento A 100 Que es que la tira Ahora Viene con un el aire Viene con un 87 Y te saca de paso De verdad terrible Muchas felicidades Para Aroldis Chatman Excelente Miren Esta es una noticia Que me gustaría Que ustedes la busquen Este jovencito No sé si recuerdan Un cuadrangular Que dio Aaron Judge En la semana Que La atrapó Un fanático De equipo anterior Y como vio El niño Con la camiseta De Judge Le dio la pelota El niño El niño Al ver que Le entregó La pelota Se le tira Arriba Lo abraza Y le agradece Y este video Le dio la vuelta Al mundo Que pasaron George Al ver Que el niño Lo entrevistan Y habla Lo invita Al clubhouse Pero ustedes ¿Ustedes saben Cómo se llama El niño? ¿Cómo se llama Tiene una liga Del nombre De Derek Y Ale Rodríguez Porque su papá Es yanquista Ya ustedes saben Vayan por ahí Para que ustedes sepan Por donde va el asunto Y el papá dice Que le puso el nombre Al niño Porque él Es yanquista Y es Loco Con Derek Y Ale Rodríguez Es increíble Y el nombre Del niño Es Derek Termina con CK El CK Recuérdense Que es de A Rock Y él le puso Derek Derek Rodríguez Se llama El chico Un niño De origen Venezolano Que bien Y una de las Preguntas Que le hacen Al niño Es Que que mensaje Le deja A los fanáticos Y le dice A una cadena Estadounidense Lo único que yo Puedo decir A todo el mundo Es Que si se sintieron Felices Por lo que sucedió Conmigo Así mismo Sigan brindando Esa felicidad A los demás Excelente mensaje Muy buen mensaje Wow El niño Se ha hecho popular Entonces Josh Que es su Jugador preferido Le regaló Guantillas Le regaló Le firmó La pelota Del cuadrangular Que bueno Que historia Más bonita Esto es el Béisbol Muy linda Quiero hacer una mención Antes de que Nos vayamos Y es recordarle A todos los municipios Que mañana Empieza el Máster De baloncesto De Santo Domingo Norte Este torneo Máster Agrupa a todos Los jugadores De 35 O más Así que ya Ustedes saben Mañana A las 9 de la mañana En el techado Del club Víctor Burgo No se lo pierdan Vamos todos A apoyar también A nuestras ligas Añejas Señores Entonces nos despedimos Por esta semana Deporte 56 Con José Guillermo Merino Segan en sintonía Con la programación Del canal 56 Se despiden de ustedes Mi querido compañero Luis Firpo Y José Guillermo Hasta la próxima semana A las 2 de la tarde Con Dios Nos vemos Bye